Bienvenidos a CinePR vs Mac, el podcast en donde se habla sin libretos, sin tapujos y sin escrúpulos de las películas que he visto y como viste en el título, en este episodio número 23 vamos a hablar de Wicked y Gladiator 2, que los estudios le llaman Glicked para tratar de manufacturar de una manera artificial el hype de Oppenheimer y Barbie y la gente tiene que parar de comprar y llamar las cosas así me cago en Glicked no en las películas, las películas para bien o para mal, ninguna de las dos me encantó realmente una la encontré más entretenida que otra, pero tenía que hablar de estas dos películas que salieron simultáneamente una es basada en un musical de Broadway súper aclamado, que a su vez está basada en un libro que a su vez está inspirada por las películas y el libro de The Wizard of Oz, nuestro episodio número 4 si no me equivoco de CinePR vs Mac fue dedicado The Wizard of Oz y a sus secuelas de 1985 Return to Oz esta secuela que casi nadie conoce y por otro lado tenemos a Gladiator que es una secuela de legado basado en uno de los filmes más queridos y estos clásicos modernos del 2000 dirigida por Ridley Scott protagonizada por Russell Crowe y tengo cosas que decir, tengo opiniones, pero vamos a empezar hablando de la primera que vi Wicked y obviamente hice el post para divertirme de yo serio mientras la veía eso fue algo totalmente para divertirme yo, no es que estaba molesto de ver Wicked obviamente estaba en el cine, estaba con amistades, estaba con mi esposa y con Ángelo y yo creo que en cuanto al grupo que estaba, el corillo que estaba viéndola, mejor no pudo ser fuimos a Distrito T-Mobile, a mí no me gusta Distrito T-Mobile, además que tuvimos que parquearnos por el Sheraton porque no había parking, había algo en Coca-Cola Music Hall les estoy contando esta parte de la experiencia porque fue anoint, pero como siempre digo una vez tú te sientas en la butaca del cine y comienza la película, es el trabajo de la película convencerte o atraparte y hay varios factores que hicieron que esta película no lograra esto efectivamente y algunos son factores que no son culpa de la película y otros sí son culpa de la película el primer factor es la sala 4 de Distrito T-Mobile se escuchaba rara y no fui la única persona que lo dijo mi esposa lo dijo, Ángelo lo dijo y las amistades con las que estaban nos dijeron si nos estábamos en la última fila también eso pudo haber afectado nuestra experiencia del sonido porque los cines normalmente están hechos para que donde mejor se escuche el sonido sea centro quizás un poquito para arriba, porque todas las bocinas van a ver ahí eventualmente el sonido va a moverse hacia esa área dicho eso, cuando subo mi reacción, recuerden, una reacción no es lo mismo a una reseña una reacción es lo que uno sube rápido que ver la película en sus redes sociales o el día después que la ve la película, que tiene un límite de caracteres porque verdad, es para twitter es algo bien corto, es como un insta review básicamente pero cuando me refiero a insta es que no hay una oportunidad de profundizar, de explicarse mejor así que tienes que tratar de capturar en 200 caracteres o menos lo que quieres decir y yo lo que escribí fue que no la amé, no la odié ni la encontré súper buena, ni la encontré súper mala estoy en el centro pero sus casi tres horas no son justificadas la película dura dos horas y 41 minutos y realmente para mí está siendo la primera parte de dos en el musical el ritmo narrativo fluye mejor y yo vi el musical porque Ángel me hizo verlo, la primera parte específicamente está disponible en YouTube y la película mejora ciertas cosas que el musical como un medio audiovisual, el cine hay cosas que tienen más impacto como las emociones y la trama se entiende mejor que en el musical porque si bien el ritmo narrativo del musical es mejor pero que va más rápido aquí esos momentos de espera y de esos momentos de respirar le añaden pero no se justifica que dure casi tres horas porque no expone nada nuevo y a mí sí me gustaron un montón de cosas de la película como que sus referencias visuales a The Wizard of Oz eso es más obvio en la película porque tiene tiempo para hacerlo esos detalles en los sets, en la decoración me freaking encantaron la actuación de Cynthia Eribo la partió Ariana Grande para mí hizo un buen trabajo pero nada que no se haya hecho en el musical la gente que está diciendo que Ariana Grande hizo una actuación ahí como que es revolucionaria es porque no ha visto el musical específicamente el original verdad que le hacen un homenaje en el último acto pero 2 horas y 41 minutos es too much para esta película porque no sentí que la justificó no es que tiene el peor ritmo narrativo del mundo simplemente está larga con pantalones y para el que diga ah, tú no ves sí, cabrón yo reseñé Quaidan este año yo estoy loco por reseñar Seven Samurai ambas películas duran más de 3 horas el problema no es la duración es la justificación narrativa de esa duración yo pensaba que al ser una película íbamos a ver más de lo que estaba pasando alrededor de estos personajes y claro, es porque tanto la obra como la película está manufacturada para que tú solamente estés en este drama coming to age de la escuela básicamente pero hay varias cosas que para mí no funcionan en la película y bueno, continuando con lo que escribí sí, su aspecto emocional pega más duro que en la obra y para la gente que dice ah, pero la bruja lloró y no se derritió cabrón obviamente no has visto la obra pero ese es el punto o sea, es como en Dune Pau es el malo si tú piensas que Pau, Astradis es el bueno estás mal o sea, no entendiste la película el punto de Wicked es la propaganda en donde le dañan la imagen a Elfie y empiezan a contar cosas sobre ella y una de esas cosas es que si le tiras agua, ella muere claro, ella puede llorar a ella le puede caer lluvia la escena de la lluvia es una referencia a eso pero cuando ¿verdad? el personaje de Michelle Young y no, no, yo no me sé los nombres de todos los personajes de la obra y como les dije no tengo un libreto no, no voy a tener toda la información a la mano no la he estudiado lo suficiente esto es básicamente como una reacción casi reseña un entremedio de la reseña pero lo que sí puedo decir es que es obvio ¿verdad? la propaganda y la mala imagen que le están creando el personaje de Elfie y como la gente que vio la película pues parece que le pasó eso por la cabeza y no lo entendió y piensan que de verdad ella se va a morir con agua ¿verdad? que es una de las partes graciosas de The Wizard o Zongo que me gustó más la parte emocional pero que no es mejor que la obra porque para mí el ritmo narrativo de la obra es mucho mejor Cynthia Eribo es una bestia para mí ella se roba el show en cada vez que abre su boca que es espectacular y su actuación es dura pero al extender la duración de ese primer acto su presencia en la obra a veces se siente rezagada y incluso el personaje de Ariana Grande tiene más protagonismo en muchas ocasiones no se siente el mismo balance sé que en el primer acto de la obra y esa es una de las cosas que me hace es decir que no está justificada su duración porque les resta en momentos a la historia y a los personajes y termino diciendo que el audio en la sala donde estaba no se escuchaba raro estaba en la sala 4 de Distrito Timóvil y pregunto si les pasó lo mismo mucha gente me contestó que en su sala se escuchaba espectacular otras me preguntaron que sala la vi para no ir a verla independientemente lo que estoy tratando de evocar en esa en esa última línea es que mi experiencia se vio afectada quizás por la sala en donde estaba o por como la vi y porque el audio se escuchaba raro específicamente en esa primera cuando abre la película el personaje de Ariana Grande casi no se escuchaba en mi sala y si cuando la película terminó había gente cantando pero no era todo el mundo pero había gente aplaudiendo en momentos o sea específicamente esa primera canción de Cintiarío cuando está corriendo por y llega al acantilado o sea durísima pero por ejemplo Gravity para mí no tuvo tanto impacto como en la obra y es porque hay todas estas secuencias de acción entre medio que le quitan momentum y eso es lo que hace que su duración no esté justificada porque si era ¿verdad? añadir elementos para elevar el impacto emocional o el desarrollo de los personajes o el desarrollo de la historia porque hay muchas cosas pasando pues yo no tengo ningún problema pero cuando le quitan momentum a las canciones ¿verdad? o a esos momentos emocionales pues entonces ahí si tengo un problema y ahí pues se resta la justificación de que dure dos horas y cuarenta y un minuto y obviamente publicó esta reacción y Ángel ya me había advertido ¿verdad? que los fanáticos de Broadway son cosa mala afortunadamente no son peores que los fanáticos del cine los fanáticos de Marvel los fanáticos de DC son igual cuando alguien da una opinión que no es la de ellos son tan inseguros que quieren menospreciar la tuya y gente es verdad yo no soy un experto en musicales mucho menos en Broadway he visto unos cuantos me gustan unos cuantos comenzando por Phantom of the Opera que es mi favorito Basic Beach Stuff o sea yo no te voy a decir yo tengo un gusto que hablo musical a mi me gusta Phantom of the Opera su secuela Love Never Dies me gusta Creepo Man en cuanto a en películas no me gusta Mamma Mia para nada Into the Woods a mi me gustó me gusta Leadership of Horror lo que ha visto la mayoría de las personas que solamente han visto uno o dos o sea yo no soy un experto lo que yo sí soy un experto es de cine y puedo decir eso porque llevo más de 10 años haciendo críticas y reseñas de cine eso yo estoy hablando de cine cuando uno habla de su experiencia del cine en realidad sigue siendo una opinión pero esta es una opinión letrada entiéndase si cuántas películas tuve al año 50 una por semana 100 dos por semana yo veo más de 250 películas al año hay una diferencia en conocimiento en la cantidad de cosas que tuve y recuerda yo no solamente veo la película yo después estudio la película busco la información hay una diferencia entre el público casual y un crítico de cine eso no significa que mi opinión sea mejor que la tuya no hay una gran diferencia en eso pero mi opinión es basada en un conocimiento que la mayoría no posee y eso hay que dejarlo claro no somos iguales pero tampoco yo soy mejor que tú porque esa es otra cosa que yo sepa mucho de cine no significa que yo soy el más que sé de cine no para nada a mi me falta un millón de cosas por saber si Akira Kurosawa cuando le dieron el Oscar dijo que todavía estaba tratando de aprender a hacer cine estoy mega parafraciendo yo no soy un carajo de cine pero la mayoría de las personas saben menos que yo ese es el punto y lo que yo he aprendido en estos más de 10 años haciendo críticas de cine uno tiene que poner un poco de personalidad en sus críticas para lograr destacar independientemente eso le gusta a la gente o no y yo siempre que he hecho críticas siempre va a haber gente que va a estar de acuerdo y siempre va a haber gente que va a estar en desacuerdo y eso para mí o sea a mí no me molesta y a nadie le debería molestar eso diferir es la parte rica del cine eso es lo que le da el sabor al cine la diferencia de opiniones pero cuando viene gente a tratar de despreciar tu opinión a veces gente que ni siquiera ha visto la película eso es lo más ridículo eso es totalmente para mí una locura gente que no ha visto la película tratando de defenderla porque tú das una opinión que en mi caso ni siquiera es negativa es como que es neutral ni la encontré mala ni la encontré buena pero su carácter es tan débil y depende en tanto de la aprobación de lo que diga una persona o no a mí no me encantó la director tampoco creo que es una buena secuela de legado más o menos está el nivel de gladiator para nada jamás y nunca originalmente cuando iban a hacer la secuela de gladiator esto es justo cuando sale gladiator en el 2000 la idea era que el personaje de maximus básicamente lo convirtieran en el dios de la guerra y lo íbamos a ver tras los tiempos en diferentes guerras y obviamente pues no se hizo esa secuela esta secuela para mí es una que más consonante una secuela que hace más sentido hacer que es la que querían hacer originalmente y como atan la historia pues me gustó en su me gustó en su premisa en su ejecución no tanto y el CGI está malito CGI de gladiator está malito hay unos cambios de frame me refiero a la cantidad de imágenes que tú ves por segundo desde el principio cuando vemos a esta flota romana llegar a este lugar africano este lugar en África de momento las imágenes por segundo cambian de 24 a 25 a 60 y es bien notable y es bien da asco para el que no sepa el cine lo que se considera una imagen cinemática es 24 imágenes por segundo 25 algunas veces y muchos de los televisores de hoy en día no vienen puestos con el frame que se conoce de novela que son como 50 60 frames por segundo que es como si tú estuvieras viéndolo en vivo eso no es cinemático eso no se ve bien realmente no se ve bien y han tratado de traer ese alimento al cine con diferentes películas Jeremy Mann con Will Smith lo trató de hacer las películas de The Hobbit lo trataron de hacer y realmente eso no funciona no se ve bien se puede utilizar específicamente para documentales es bien efectivo en algunas tomas pero para mí no se ve bien cuando eso le añadimos el CGI cabrón en los monos y los tiburones y las palmas esa secuencia es como que bien cuestionable la acción está ahí es mucha pero fuera para mí mi escena favorita de acción honestamente fuera de la primera guerra fue el combate a puños antes de que el personaje de Denzel Washington comprara al personaje de Pascal esa fue como que mi pelea favorita las demás algunas me entretuvieron esta es una película que me entretuvo y me gustó más que Wicked esa es la realidad es mejor película que Wicked no sé lo que sí sé es que tiene a Denzel Washington con una actuación exquisita mira sin la X exquisita ese hombre se saboreó y se disfrutó tanto ese papel y no dudo que la dominen la película en general sabe para mí siempre se va a quedar en la sombra de la película original no es que no tenga sus propios méritos al igual que Wicked que como película tiene sus propios méritos y al final del día eso es lo que tú estás juzgando lo que la película trae a la mesa pero eso no significa que otros factores fuera de eso influencien tu opinión y eso es lo que vengo con que sí eso es lo que yo he aprendido como crítico en estos años que sí tú puedes es imposible tú valorar una película en base solamente a lo que está en la película porque tu formación como fanático del cine todo lo que tú has visto antes va a influenciar dicha opinión y cuando ves cine como yo que ves tanto cine y analizas tanto cine para estudiarlo para aprender para compartirlo claramente tu opinión siempre se va a ver afectada por otros factores más allá de la película hay una toma que me encantó de Cintia Aribo cuando está leyendo el libro en un lenguaje que nadie conoce esa es mi tona favorita de Wicked y por otra parte pues tenemos Gladiator que siento que fue bien forzado como unieron la película con la original cuando ya tenía una trama que era lo suficientemente buena para mí sin tanto rodeo siento que la película sobre extiende su bienvenida con el personaje de Sir Washington que si bien me encantó y estoy de acuerdo que fue el villano final pero tenemos estos dos emperadores que yo sentía no quería que repitieran lo mismo que Joaquin Phoenix pero sí sentía que le pudieron sacar más provecho hay muchas escenas de combate pero a veces las peleas las sacaban bien rápido ya sea por la habilidad de los actores o porque no tienen el tiempo o porque las cortaron hay una escena hay por lo menos una o dos escenas que se siente que cortaron los diálogos en edición específicamente esa escena entre Sir Washington y la hija de Marco Aurelio que sale en la película original sale en esta película y el personaje de Sir Washington tiene una conversación con ella y se siente que cortaron los diálogos en la edición eso no lo ve el público casual eso lo ve a alguien que se ha sentado con un editor a editar una película o que ha visto tanto y tanto cine que puede identificar ¿verdad? eso ¿a qué quiero llegar con esto? a que me cago en Glickett creo que Hollywood nuevamente está tomando algo que fue genuino que salió de una manera orgánica con el público y lo está tratando de manufacturar para tener éxitos cuando dos películas que ellos piensan pueden generar ganancias ambas pero son de diferentes estudios con diferentes legados y tratan de hacerle esta promoción como si la gente tuviera hype en base a los Bugs of E yo espero que ambas películas tengan éxitos no me malinterpreten yo creo que el público de Wicked va a apoyar mucho a Wicked ¿verdad? porque es un público de musicales y eso como de Gritte Showman y el público de Gladiator que está con el símbolo de pregunta encima como que la gente quiere ver esta secuela pero le deseo éxitos no son malas películas para nada simplemente para mí fueron películas que una me entretuvo y una la voy a volver a ver antes de que salga la segunda parte de Wicked pero me dio lo mismo no me arrepiento de verla en el cine no tengo muchas necesidades de volverla a ver so siento que esto de Glicked es Hollywood nuevamente metiéndose un mano y tratando de recrear algo que salió de manera orgánica y algo que se siente artificial así que me cago en Glicked me cago en Hollywood me cago en las personas que se prestan para para promocionar esto cuando no es real porque en base al box office a Wicked le está yendo bien hay que ver como la caída de las ganancias en la segunda semana y a Gladiator quizás no la está yendo tan bien otra cosa es que Ridley Scott ahora está haciendo secuelas de sus clásicos de películas y a mí me gustó Prometheus a mí no me gusta Alien Covenant pero le tengo que dar una segunda oportunidad sabes que Ridley Scott haz lo que te haya la gana hazlo usted se ha ganado el derecho de hacer secuelas y seguir generando dinero y yo siento que si hay una pasión detrás de estos proyectos pero que haga entre medio películas como The Last Duel que eso para mí sigue una buena película a mí me gusta The Last Duel que son películas interesantes en estructura en lo que quiere decir en lo que cuenta una de las cosas que sí puedo decir que me gustó de ambas películas es la parte política ambas películas son políticas y mientras más cine tú ves más te das cuenta que las películas más importantes tienen aspectos políticos no todas pero muchas de ellas cuando ves Casa Blanca The Wizard of Oz Citizen Kane y todas sus todas sus partes políticas que las tienen que están bien presentes ahí Wicked con el racismo y entonces Gladys y Tordosco la parte más política del cabildeo y como esta persona está obteniendo poder y la traición a otras personas todo eso es bien interesante así que quería hablar un momentito de ambas películas de mi experiencia viéndolas de la reacción del público todavía yo no he puesto mi reacción de Gladys y Tordosco eso va a estar bien interesante porque como les dije me entretuvo pero no me mató es simplemente hablar de cine para mí esa es toda la conversación y fomentar el que se vea cine eso es todo lo que yo estoy tratando de hacer y hacer cine esa es verdad esa ha sido mi meta en los últimos años y apoyar el cine que se está haciendo específicamente el local que necesita esa ayuda y eso es todo lo que tengo que decir por este episodio de CinePR vs Max recuerda este es el podcast en donde se habla sin libreto sin tapujo y sin escrúpulos de lo que se está viendo lo nuevo que he visto y he visto un montón de películas me casé y lo que he estado haciendo estas dos semanas de vacaciones es ver películas por ahí para abajo pero nada déjame saber si quieres que hable de otra película tengo varios temas que quiero hablar no sé si antes de que se acabe el año pero el año que viene espero que CinePR vs Max tenga más episodios este por lo menos uno cada dos semanas esa es mi meta mi meta verdad alcanzar y mi meta a largo plazo sería un podcast a la semana por lo menos esa cantidad pero nada déjame saber tu opinión sobre Wicked y Cladietor si las viste si viste solamente una déjame saber tu opinión sobre esa si las viste las dos déjame saber cuál te gustó más cómo fue tu experiencia este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima chau Gracias por ver el video.